Muy bien, bienvenidos a esta segunda parte del video de nuestra infografía De cómo crear una infografía Lo que vamos a hacer ahora es crear otras tres casillas que van a conformar la totalidad de nuestra infografía Entonces recordemos lo que vimos en el video anterior Le damos aquí clic en el símbolo de más Lo siguiente que vamos a hacer es incluir un título Nos vamos acá en texto Y le damos título Recuerde que debemos darle, pararnos encima, doble clic para editar Muy bien, ya tenemos acá nuestro título Recuerden que para moverlo solamente un clic y lo subimos Cuadramos que quede en el centro Recuerden guiarse por esas líneas anaranjadas que aparecen Lo siguiente, vamos a cambiar el color, lo vamos a poner blanco Después vamos a cambiar la tipografía por la que estamos usando por defecto Que es esta que está acá Y ya está nuestro título Lo siguiente que vamos a hacer es subir una imagen que vamos a colocar acá ¿Ok? Donde le damos clic en el botón de subir Le damos acá clic en este botón Donde seleccionamos nuestra imagen Ok, en este caso Miguel Ángel que la tenemos ya acá lista Esperamos que suba la imagen Y listo, ya subió Ok, le damos clic, la seleccionamos Y ella va a cargar acá Vamos a posicionarla Ok, que quede bien centrada Aquí está, perfecto Ok, si queremos reducirla un poquito le podemos reducir Pero a mí me parece que el tamaño está bien en este caso ¿Ok? Damos al texto Esta vez no damos a título Sino vamos a dar acá En cuadro de texto Este que está acá Muy bien Doble clic ¿Verdad? Nos vamos para acá Para este pequeño texto que yo ya tengo aquí listo Le damos copiar Lo pegamos acá Muy bien Quedó un poco distorsionado ¿Sí? Vamos a subirlo Vamos a acomodarlo Vamos a estirarlo Para darle forma Le damos doble clic ¿Sí? Lo justificamos acá En esta herramienta Recuerden que esto es un editor de texto Que ustedes consiguen en cualquier lugar Un editor de texto básico Que ustedes consiguen En un blog En office En el correo Ok, funciona exactamente igual Entonces le damos acá en justificar Vamos a acomodar El tamaño ¿Sí? Le vamos a poner 21 Aquí está perfecto Vamos a acomodar un poco el texto Porque está un poco distorsionado Muy bien Lo editamos ¿Sí? Acá nos falta editar este pequeño espacio Y ya está listo Ahora que vamos a hacer Cambiarle el color Seleccionamos nuestro botecito de pintura Y lo ponemos en blanco Perdón Seleccionamos todo Elegimos el botecito Lo ponemos en blanco Y ya está listo ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora? Agregamos otra casilla Vamos a poner nuestro título Una vez más Listo Ya tenemos acá nuestro título Recuerden Introducimos el color La tipografía Y posicionamos el cuadro acá Que quede en el centro ¿Ok? Vamos a subir nuestra respectiva imagen En este caso es Donatello Acá lo tenemos Esperamos que cargue Muy bien Ya está lista La seleccionamos Y la vamos a poner acá ¿Sí? Recuerden centrarla muy bien ¿Ok? Ya está lista ¿Sí? Ahora vamos a introducir nuestro texto ¿Ok? Lo ponemos acá Doble clic Nos vamos a nuestro pequeño texto Que teníamos acá Recuerden que esto no es necesario hacerlo Esto yo lo estoy haciendo Para agilizar un poco el proceso Si ustedes quieren hacerlo así O sea agregar aquí sus textos No hay ningún problema Para copiar y pegar Si ustedes quieren Hacer sus textos De forma original O sea de forma directa Ustedes pueden escribir acá Sin ningún problema ¿Ok? Entonces lo pegamos ¿Ok? Recuerden Seleccionamos con un solo clic Lo movemos A donde se nos vea mejor ¿Sí? Lo estiramos un poquito Acomodamos el color Seleccionamos Seleccionamos con doble clic Seleccionamos el texto Acomodamos el color Muy bien Ahora acomodamos Acá le ponemos 21 puntos Muy bien Justificamos Y acomodamos nuestro texto Para que quede un poco mejor ¿Sí? Lo organizamos un poco mejor Y ya está listo Acá está Nuestro segundo texto Vamos a moverlo un poquito Porque no está centrado Ahora sí Bien Ahora Lo siguiente El último recuadro Que vamos a crear Para este video ¿Ok? Agregamos un bloque Bien Texto Título Recuerdenlo Doble clic Ya está listo ¿Ok? Un solo clic Lo subimos Cambiamos El color Cambiamos La tipografía Muy bien Y ya está listo ¿Ok? Lo siguiente Recuerden Subir la imagen Subimos la imagen Esperamos que cargue Esperamos que suba Muy bien Le damos clic Para introducirla Ya está lista Acá Vamos a posicionarla Un poquito Esta sí la vamos a reducir Porque está un poquito Un poquito grande Vamos a centrarla Un poquito más acá Ok Aquí está Aquí está listo Muy bien Ahora Introducimos El texto ¿Ok? Acá está Le damos doble clic Para editar Y ya está Nuestro texto ¿Ok? Recuerden Cómo hacerlo Doble clic Introducimos Pintura Introducimos El número De Del texto ¿Ok? El tamaño del texto Perdón Elegimos justificar Y acomodamos Y centramos nuestro texto ¿Ok? Y ya está lista Nuestra infografía completa ¿Qué es lo siguiente Que tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer Agregar un último cuadro ¿Ok? Vamos a ajustarlo Un poquito más pequeño Ok Un poquito más Acá Ahí está ¿Qué vamos a hacer En este pequeño recuadro? Lo más importante Que debemos hacer Siempre que concluyamos Algo que nosotros Realizamos De manera intelectual Nosotros mismos ¿Ok? Agregar nuestro nombre Esto para evitar plagio Y evitar algunos Otros problemas De que nos copien La infografía O que la infografía Se use en otro lado Y nos roben el crédito ¿Ok? Entonces Introducimos el cuadro Y vamos a poner Nuestro nombre Y listo Ya tenemos acá Nuestro nombre ¿Ok? Recuerden Cómo editar El texto Y ya tenemos Nuestra infografía Terminada Recuerden que este Es un ejemplo Muy sencillito De cómo hacer Una infografía ¿Ok? No necesitamos Algo muy grande Para explicar Lo más básico Pero Ustedes pueden agregar Las casillas Que ustedes quieran Si ustedes quieren agregar 10 casillas 15 Lo pueden hacer Sin ningún problema Si ustedes quieren poner Varias imágenes Lo pueden hacer Mucho más texto Por ejemplo Si quieren agregar Algo como esto Estos cuadritos De texto Simplemente le damos Clip Y él se va a agregar ¿Ven? Y aquí lo pueden editar Pueden usar Estas figuras Que están acá También Sin ningún problema ¿Si? Es cuestión De que usemos Nuestra creatividad Para llevar A cabo Estas infografías ¿Ok? Hacerla Lo más Completas Que se puedan ¿Si? Es cuestión De que dediquemos Un poquito de tiempo Y un poquito de creatividad Para que nos queden A la perfección ¿Qué es lo siguiente Que vamos a hacer? Muy sencillo Vamos a descargar Nuestra infografía Para que nosotros Podamos subirla A la plataforma En donde estamos trabajando Entonces ¿Qué vamos a hacer acá? Le damos a dar En este botón Que dice Descargar ¿Ok? Le damos a descargar Elegimos PNG No podemos elegir PDF y PowerPoint Porque son opciones Premium ¿Ok? Elegimos Normal o Medium ¿Ok? Si elegimos Medium Nuestra imagen Va a ser un poco Más pesada Y posiblemente Se distorsione un poco La imagen ¿Ok? Porque es una calidad Un poco más alta La que estamos haciendo Entonces se dificulta Un poquito más Si ustedes la quieren subir A alguna plataforma O algo así Y otros problemas Asociados ¿Ok? Mi recomendación Siempre es elegir Normal Y le damos Descargar Este PNG La imagen La imagen se va a descargar En este formato ¿Ok? En PNG Que igualito Es compatible Con la mayoría De los equipos Sin ningún problema Muy bien Acá se descargó Y le vamos a dar Click Para ver Cómo queda Nuestra infografía Y acá está Y acá está Nuestro producto final Así va a quedar Nuestra infografía ¿Ok? Una imagen ¿Ok? Donde están Cada una de las casillas Y van a llevar el orden Que usted le quiera dar A esa infografía Este es nuestro resultado final Un último consejo Antes de finalizar este video En esta plataforma Solamente se pueden realizar Cinco infografías De manera gratuita Pero Hagamos el truco El truco más fácil ¿Qué hacemos? Nosotros ya tenemos creada Nuestra cinco infografías Ya la tenemos descargada Y guardada Pues simplemente Editamos la que ya tenemos Y de esa forma Podemos usarla Y hacer Diez Veinte infografías Sin ningún problema Entonces ya Con esto Doy finalizado Este pequeño video Y ya sabemos Cómo hacer Una infografía En esta plataforma